Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a comenzar la charlita de hoy lunes y os he preparado algunas especies que todo es de especies que se han descrito nuevas, pues muchas de ellas gracias a vosotros que habéis traído material aquí a la sociedad y que algunas de ellas hemos seguido durante años para poder describirlas. Y en esta charla voy a repetir algunas que creo que es interesante que las repita para que tengáis idea de cómo se han desarrollado. Y luego voy a poner una serie sobre todo de hipogeos, de hipogeos de hongos de estos que son tipo criadillas de tierra, que también han resultado novedades. Lo que quiere decir que, como dicen muchos investigadores, lo que conocemos todavía es muy poco. Hay muchas especies que son desconocidas. Fijaros, vamos a hablar de esta satirela. Cuando lo veis, veis que tiene el sombrerito no acanalado, por lo tanto sería una satirela en el sentido clásico, pero que en el momento que hacemos biología molecular, pues claro, el género satirela, como os he dicho anteriormente, se desmiembra y pertenece al grupo de los coprinopsis. Esta especie la llevamos en seguimiento porque es frecuente en la Comunidad de Madrid, la tenemos en el Jardín Botánico de Alcalá. Veis que en el Jardín Botánico, como en muchos sitios, echan esa verudita, esos restos de madera, que en vez de quemarlo, pues es muy importante no quemarlo y que sirva un poquito de abono. Pues cuando hay muchos restos de madera, pues sale este coprinopsis pseudomarcercibilis. Bueno, ¿qué característica tiene? Pues la característica que tiene, sobre todo, es los restos en el borde del sombrerito, de velo universal blanco, que muchas veces forma como dientecitos, como dientecitos blancos, y un porte muchas veces farticulado. Veis que aparece agrupado. Entonces, bueno, pues esto es interesante. Veis aquí la publicación original, que se publicó en una revista que es Fungal Planet, y fijaros dónde la encontramos. En esta revista se pone una foto lo más real posible del sitio donde se recoge la seta. En este caso, lo recogimos en los cerros de Alcalá. Los cerros de Alcalá son muy interesantes. Bueno, no solamente los cerros de Alcalá, sino que tenéis toda la parte básica de la Comunidad de Madrid. Tenéis Cienpozuelos, Arganda, Chinchón, Aranjuez. Toda esta zona es muy importante porque la seta pequeña, allí es raro que encontréis setas grandes tipo Boleto, Rússula, es muy raro, pero la seta pequeña, después de las lluvias, si se van, por ejemplo, está lloviendo. Por eso a lo mejor esta semana que entra, o miamente al final de esta semana, pues ya tenemos las pequeñitas, y estas pequeñitas pues están mal estudiadas. Entonces, fijaros cómo se hace la publicación. Vemos originalmente dónde se recoge, estaba recogida aquí abajo, hacemos unas fotitos para ver los caracteres, y luego ponemos la microscopía. Veis aquí el borde de la lámina con los cristídeos, que son, estos se llaman ultiformes, veis los basidios y veis las esporas. Esas esporas las vemos al micrófono electrónico para ver que son lisas. Este es el coprinosis pseudo-marcercibilis. ¿Cómo se diferencia molecularmente? Pues fijaros, en España yo creo que el marcercibilis no existe, habrá que comprobarlo, pero lo que me han mandado hasta ahora como marcercibilis, todo está resultando pseudo-marcercibilis. Y los extranjeros se están dando cuenta que esta especie también la tienen en Francia, la tienen fuera de nuestro país. Fijaros que cuando nosotros hicimos la publicación, teníamos cuatro colecciones, había más, pero teníamos cuatro colecciones que hicimos el estudio molecular. Del estudio molecular, una es la que va a mandar en el futuro, en la que todo el mundo va a comparar con ella, que es lo que llamamos holótipo. Esta colección que veis aquí, que se secuencia, se pone en los genes, es la que va a marcar el futuro de esta especie. Y fijaros que se conocía, porque en el GenBank que todo el mundo mete ahí información, y que tendría que ser una referencia, es un problema, porque muchas veces mete alguien en el GenBank una secuencia mal determinada. Le da un nombre que es incorrecto, porque no está sónomo, lo pone allí, o hay veces que lo ponen como SP. Es decir, que fijaros que aquí hay una secuencia de un coprinosis SP que es lo mismo, porque está a un 100%. Y luego, fijaros, también hay secuencias de gente que hace estudios moleculares no del cuerpo fructífero, sino que lo hace del micelio, de lo que encuentra en el suelo. Y en el suelo hay muchos micelios. Y de pronto, uno de esos micelios lo secuencian y son los que aparecen que no saben lo que es, porque es de un micelio. Imaginaos de unos filamentos que están en el suelo. Pues fijaros que también era la pseudomarcecibilis. Entonces, este coprinosis lo he puesto, también lo puse el año pasado, porque este año lo he cogido varias veces y para que os deis cuenta, a ver si lo podéis vosotros recoger y traer. Bueno, la cromozifela es un género muy interesante, porque vais a ver ahora una cosa muy nueva que no habéis visto, pero he tenido que poner la historia de las cromozifelas. La cromozifela, la que más se conoce, la que más se cita, es la cromozifela murcícola. Tiene forma, es muy chiquitita, mide, pues fijaros, aproximadamente medio centímetro de diámetro. Es como una orejita pequeña, no tiene láminas, no tiene láminas y vive siempre en los musgos de rocas o árboles. En zona es, le gustan los musgos. Pues la que más se conoce es la cromozifela murcícola, que es frecuente sobre todo si vais al norte de la península, si vais al País Vasco, si vais al Pirineo, en esos árboles que tienen musgos en la época de lluvia, fijaros en estas pequeñas copitas. Claro, podéis pensar cuando las veáis, esto es un ascomiceto, porque tiene pinta como si fuera un ascomiceto, pero sin embargo, cuando vemos la microscopía tiene vasilios, entonces no es un ascomiceto. Bueno, nosotros encontramos cuando estuvimos en Canarias, siempre que voy a Canarias, tengo la suerte de ir a Canarias, pues siempre donde me voy es detrás de la laguna, a la laburisilva que está detrás de la laguna, que es una maravilla, de la laburisilva. Y sea la época que sea, miro a ver si encuentro algo, y tuve suerte, porque encontré en la vegetación que hay ahí de la laburisilva, me encontré una seta muy chiquitita, fijaros que estamos hablando de la figura A a la C, la barra mide un milímetro, fijaros que son muy chiquititas. Me encontré una cosa que tenía las minitas, me encontré una cosa que tenía las minitas, y fijaros que vi que los pelitos del sombrero terminaban en cabecitas, veis aquí las cabecitas, veis también que los del borde de la labnita eran un poquito cabezones, muy poquito, pero un poquito, y veis unos vasilios enormes con cuatro esterigmas muy típicos. Y vemos aquí las esporas, que al micropio óptico, pues se ve que no son lisas, pero para ver bien que no son lisas, tenemos que irnos al micropio electrónico, y veis que es un poquito, tiene unas verrugas un poquito pues irregulares, son unas verrugas irregulares. Bueno, pues el género cromocifel hasta ese momento, hasta ese momento no tenía láminas, o sea, eran especies sin láminas. Entonces nosotros, claro, tuvimos que secuenciar, y me acuerdo que en aquella época estaba en Alcalá, que le habían dado una beca, Ibai, y dijo, qué interesante, yo tenía todo, digo, esto no sé lo que es, parece una cromocifela con láminas, y dijo, Ibai, vamos a secuenciarlo, y lo secuenciamos, y aquí veis la secuencia, veis que está al lado de la cromocifela murcícola, y aquí sale la cromocifela, como tenía láminas, le llamamos la melata, la melata. Resulta que la publicamos de la Laurisilva, y recientemente, este autor, en el año 2022, en una revista europea, la encuentra, y dice que es una especie invasiva, que está apareciendo en Europa, invadiendo en musgos, o sea, que está entrando. Claro, es que, daros cuenta que hoy día las especies, en el fondo tenemos muchos medios de traslado, vamos en avión, traemos trocitos de madera, pisamos el campo, las esporas, pues lógicamente pueden ir, y si tienen la suerte de que encuentran un sustrato apropiado, pues le pasa como Arcatus cancellatus, que ya está en la Comunidad de Madrid, una especie que no era europea, y lo veis aquí, en la Comunidad de Madrid. Pero, ¿por qué le he puesto esto, esta especie que cogimos en erica arbórea? Además, me llamó mucho la atención porque el género erica, es una ericácea, el género erica tiene la madera dura, es raro encontrar hongos que decaden la madera de erica. Yo ya sabía cuando la había encontrado en el piso del Fallal Brezal, que es ese piso canario, donde está la América Falla y la erica arbórea, que además ahí la erica arbórea es arbórea, cuando dio el idneo lo llamó erica arbórea, porque allí es un árbol, en Europa es un arbusto, pero allí son árboles. Yo cuando la encontré, ya para cortarlo, es difícil porque la madera es muy dura, se rompen, yo dije, uy, que degrade esta madera, este hongo va a ser interesante, y así sucedió, y dimos esta especie tan interesante. Pero fijaros, cuando estábamos ya pensando que el género cromozifela estaba bien, me escribe un extranjero y me dice este tal Grun que veis aquí, uy, esto no sé si sale bien ahí arriba, pero creo que dejar, está compartiendo, bueno, a ver si se va, lo dejo. Bueno, es que no vemos el autor. Me dice, tengo una cosa muy rara y como tú has estudiado cromozifelas, ¿qué hacemos? Digo, pues vamos a estudiarlo bien. Y me manda, ¿dónde la coge? La coge en Francia, en un musgo que llama Omalia tricomanoides, este musguito que veis por aquí, veis en el borde, cuando tenéis un caminito, pues muchas veces vamos buscando setas grandes, pero este hombre lo que va buscando son setas chiquititas en estos musguitos. Y se da cuenta de un detalle. Siempre las cosas nuevas aparecen porque te das cuenta de un pequeño detalle. ¿Qué detalles se da cuenta? Que los muros están muy verdes, pero hay zonas que no se secan. Dice, ¿qué ataca al murgo? Le está atacando algo, porque por aquí no veis que está seco. Bueno, pues entonces sigue la pista y se da cuenta que le aparece, dando la vuelta a esas zonas, le aparece esto, que en un principio piensa que es un corticiáceo, porque tiene una masa, como si fuera una ifoderma, un corticiáceo, pero le sigue la pista, esto tarda varios días en desarrollarse bien, aquí ya logra ver vasilios, logra ver esporas, y dice, será un corticiáceo. Pero ya ve que empieza a tener fructificaciones, veis, que están muy juntas unas con otras. Veis las fructificaciones muy juntas unas con otras, y dice, pues esto parece que ya ha tomado, está formando sombreritos, en este caso no tiene láminas, y empezamos a estudiarlo. Me mandan material a la universidad, yo lo estudio, hago micocopia electrónica, mandamos a secuenciar, y resulta que, claro, es una cromocifela, está dentro del género cromocifela, y resulta que no está descrita, que hay que describirla, y la diferenciación está muy clara, ese crecimiento farciculado, pues no lo dan otras cromocifelas, y además se le va la microscopía, y entonces lo dedicamos a una investigadora portuguesa, muy amiga del primer autor de Grum, que es Irenella Melo, que trabajó mucho con la doctora Tellería, en afiloforales. Se lo dedicamos a ella, porque en el fondo parece un afiloforal, parece un corticiáceo, y dijimos, bueno, pues está bien que se lo dediquemos, no tiene ninguna especie dedicada, pues la llamamos a llamar cromocifela meloana, que significa de Irenella Melo, de Melo, Meloana. Bueno, cuando, repito, cuando es joven, si la veis joven, la veis joven y lo metéis al micocopio, vais a ver una sorpresa, porque es que no llegáis a nada dentro de los corticiáceos, entonces hay que esperar a que fructifique para verla. Y fijaros, aquí tenéis el dibujito, este, no sé si lo hizo el primer autor o el tercer autor, dibuja muy bien, veis aquí los vasidios, las asas de anastomosis, las ifas, un sistema monomítico, esta es la fotito, veis que ya intenta las verruguitas verlas, pero no hay nada mejor que las fotografías del micocopio electrónico de barril, aquí veis una fotografía que hice en la universidad, donde se ven que están formadas por verrugas muy anchotas, muy grandes, esto caracteriza a la cromocifela meloana, de forma que la cromocifela meloana no ha podido cortarlo, porque no sabía cortarlo, estaba en PDF, y no tenía la herramienta para cortarlo, y entonces no sé si llegáis a verlo, ¿llegáis a verlo o no? No, porque es muy pequeño, entonces no lo menciono, ahí está la especie nueva, se ve que es totalmente diferente. Bueno, ¿y cómo quedan las especies para los que les gustan las cromocifelas? Pues fijaros, la primera que se separa rápidamente es vasidiomas con pie y con láminas, porque las otras no tienen pie, y además hasta tiene láminas, cromocifela melata, que está en Canarias, está invadiendo ahora la parte, la parte de Noruega, etcétera, etcétera. Luego, fijaros, fuertemente formando agregados, colonias agregadas, la meloana, que tiene esporas globositas, en musgo, sobre todo de árboles, la briofitícola, con esporas subglobosas, no globosas, en el norte de la península, y también en Francia, en varios países de Europa, la murcícola. Fijaros que he puesto aquí en la clave, porque muchas de las especies que tienes que poner en clave, no sabes exactamente, porque hay muy pocas citas, se han descrito una vez, o dos veces, y no sabemos, primero, no puedes pedir material del barrio, porque apenas hay, o no te autorizan para secuenciarlo, pues pensamos, por eso lo he puesto en azul, que la galeata puede ser un sinónimo de murcícola, pero claro, habría que demostrarlo molecularmente. Por otro lado, la burtí, que veis aquí, pensamos que está erróneamente determinada, porque tiene esporas lisas, y hacerlo como cifela, tiene todas esporas verrugosas, es muy raro que tenga las esporas lisas, por eso la he puesto en verde, y una que vimos nosotros hace muchos años, que es la pinsapínea, la hemos dejado tantas veces al extranjero, que nos han dejado sin muestras, fijaros lo que es mandar las muestras para estudiar, por eso los herbarios actualmente lo que hacen es, primero, si se mandan y obtienen el resultado molecular, tiene que dárselo al herbario, porque si no, viene otro autor, y luego los investigadores que son también muy egoístas, porque a lo mejor obtiene la secuencia, pero dice, todavía no lo voy a publicar, lo voy a publicar dentro de un año, dentro de dos años, dentro de tres años, y viene otro investigador y también quiere estudiarlo, entonces otra vez a secuenciarlo, y los moleculares no son personas cuidadosas, van solamente a la secuencia, al estudio molecular, no respetan el material, y al final la muestra, al final que ha ocurrido, que cuando he ido para secuenciarla yo, pues me he encontrado que quedaban cuatro esporas, cuatro trocitos de nada, así que la pinsapínea no sabemos lo que es, está con la descripción, pero bueno, está en los troncos de Avis pinsapo, por eso se llama pinsapínea, de la zona de Yunquera, Olos, toda esa zona de Grazalema, donde llueve tanto, que me imagino que volverá a aparecer, en el momento que aparezca, la secuenciaremos, y veremos si es buena especie, o hay que sinonimizarla, si hubiera que sinonimizarla alguna, la más próxima a la moscícola, sería un sinónimo de moscícola, pero por eso está puesta todavía, porque no sabemos, le va un poquito las medidas esporales, pero ya sabéis que el tamaño no hace especie, entonces hay que tomarlo, puede ser un buen carácter o no, hay que demostrarlo. Bueno, pues habéis visto otra cromocifela, que es la meloana. Os pongo aquí otra vez, el giroporus eudolacteus, este tiene mucho interés, porque estaba determinado, si habéis comprado el excelente libro, de cómo se llama este chico, de los boletales, no, 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 el que publicó en Fungi Europei, Muñoz, Muñoz, lo veréis como giroporus lácteus, giroporus lácteus, entonces, bueno, pues yo así lo tenía, giroporus lácteus, yo tenía muchos ejemplares, sobre todo de unos pinares que están cerca de la estación de la Bazagona, en Cáceres, y tenía muchos ejemplares, sobre todo de unos pinares del pueblo de Coca, aquí cerca de Segovia, bueno, y los secuencié, los tenía secuenciados, y bueno, yo en un principio pensé que Muñoz no lo había secuenciado, pero bueno, la indicación que daba, pues también daba la de Cáceres, del mismo sitio que ellos tenía, digo, pues será el lácteus, pero claro, no te puedes fiar de nada, entonces, aquí lo tenéis, tan bonito, es el boleto más grande de nuestra flora, es un boleto enorme, grande, puede medir, luego azulea, lo hacéis en un corte, y se vuelve un azul intenso, se llamaba lácteus, y nosotros le dejamos como pseudolácteus, porque es blanco en origen, después fue un poquito pardo, bueno, veis, en origen, veis aquí, en el pinar de Coca, veis aquí como, tiene el sombrito blanco, todos los giroporus se caracterizan, porque son los únicos arboletos, que no tienen las esporas amarillas, por eso los tubos no son amarillos, veis que los tubos son blanquecinos, y el pie, en vez de tener la carne maciza, tiene la carne cavernosa, veis que tiene como quedades, es típico, bueno, pues así estaba la cosa, cuando veo que mi amigo Alfredo Vizzini, con Angelini, y con Ercole, que son tres italianos, excelentes investigadores, que además, el único problema que tienen, bueno, nos pasa a todos, que cada vez que hacen un trabajo, pues como tienen 20 desarrollando, 20 trabajos a la vez, pues no pensáis, que a lo mejor lo hacen en dos días, a lo mejor están cuatro, cinco años, seis años, para sacar un trabajo, porque lo hacen a conciencia, pues bueno, pues estos autores, dijeron, tenemos un problema, tenemos un problema, porque claro, no sabemos lo que es el giroporus lacteus, no sabemos lo que es el giroporus cianersens, porque no se conserva el material original, por lo tanto vamos a crear, cuando no hay material original, tenemos que crear un neótipo, pero si resulta que hay una plancha original, un dibujo original, el neótipo es la plancha original, pero le tenemos que apoyar a la plancha, porque un dibujo no dice nada, dice cómo es la seta, pero no sabemos para comparar molecularmente, ni cómo son las esporas, no sabemos nada, tenemos que crear un epitipo, es decir, una muestra que se parezca al dibujo y que marque, una vez que se queda un epitipo, se haya hecho bien o se haya hecho mal, va a misa, es decir, no se puede cambiar, se ha podido confundir el autor, como se demuestra aquí, porque yo lo escribí, pero estás confundido, pero no se puede cambiar, lo digo ahora, porque en la sesión que nos dio muy interesante nuestro secretario, Fernando, pues hablamos de esto, hablamos de esto, entonces, fijaros, el leptotipo es un iconotipo, es el icono, y luego queda el epitipo, que es una colección, es decir, ya una muestra, pero claro, ¿qué sucede con estos autores? Fijaros, el iconotipo tiene el pie largo, tiene el pie largo como los que encontramos en Coca, como los que encontramos en el Pinar de la Batagona, como el que encuentra Muñoz en su libro, como el que yo encuentro, pero ellos dan uno que también es blanco, que va al azul, pero tiene el pie corto, y además es de encinar, el de aquí es de pinar, bueno, pues estos autores lo describen, fijaros el material que ponen como epitipo, aquí lo tenéis, las esporas pues son relativamente parecidas, los cistillos son parecidos, y fijaros que el sombrero tiene, parece por arriba un champiñón, no veis que tiene un color con escamitas, parece más bien un champiñoncito, una lepiotita, en fin, otra cosa, también el grande, con el pie corto, claro, yo le escribí, digo, esto no me gusta ni un pelo, mirad el hábitat donde lo dan, lo dan de encinar, y veis aquí levantando el suelo, formando corritos de brujas, y esto es lo que Angelini, con Vicini, con nuestros autores italianos, dan como especie, como giroporum lacteus, bueno, y entonces automáticamente el giroporum lacteus, que además es curioso que crean, crean esta nueva denominación, interpretación, la crean, dando tan solo una secuencia, pero eso sí, la secuencia con varios genes, está bien hecha, bueno, yo meto todas las que tengo, fijaros todas las que tengo, papapapapá, tenía un montón, y no veis, me dan un 100%, las de Cáceres, las de Segovia, y no es el lacteus, yo le escribo a Vicini y digo, Vicini, aquí habéis hecho, aquí pasa algo, porque lo que yo tengo, que yo creo que es el auténtico lacteus con pie largo, no es lo que por otro lo habéis hecho, me pongo en contacto con los que saben mucho de código, y me dicen, No se puede cambiar. El lácteus, esté bien o esté mal, es ese. Y entonces digo, Vicini, lo nuestro hay que describirlo, es distinto. Bueno, como nos ayudó también está el autor de la especie. Sabéis que entre los autores somos varios y también está, veis, pseudolácteus. Entonces este boleto que tenemos aquí en la península ibérica es el pseudolácteus. Igual ocurre con el pseudocianercens. El grupocianercens es muy interesante. Así como el pseudolácteus se encuentra, el grupocianercens, a ver si encontráis en la sociedad y me traes. Porque realmente yo nada más lo he visto una vez en el campo. Y lo vi en mi tesis doctoral. Es decir, que han pasado años. No lo he vuelto a encontrar. Aquí en la sociedad solamente me lo trajo un tal Bernal en el año 2015. Eras tú, ¿verdad? Eras tú, claro. Yo decía, ¿quién será este Bernal? Y la única es que lo he visto. Yo he vuelto al sitio y no he vuelto a encontrar. Mira, de campillo de ranas. Bueno, está un poquito más lejos. Yo tomé campillo de ranas en un mur de cuercus pirenaica y yo tenía la de mi tesis y os voy a contar como la historia de estos, de este, que también es interesante. Bueno, pues fijaros, el material que me trajiste era un solo ejemplar. Mira que tomé la foto, la tomé en casa con una cartulina de esta gris. Veis que al corte azulea el sombrerito no tenía otra foto porque te pedí, tú tampoco habías hecho. En aquella época. Luego, este también lo tuve guardado mucho tiempo porque yo creía que era el cianefens. Yo creía que era el cianefens. Pero claro, ¿qué pasa con Vicini en el trabajo donde era el lactus? Mira, aquí lo he puesto un poquito mejor para que lo veáis. Veis el pie cavernoso, el sombrero está un poquito viejo, un poquito seco, pero veis como azulea y tiene ese color bonito azul índigo, ese azul fuerte de estos boletos tan interesantes. Pues claro, resulta que en el trabajo que os he dicho antes de Vicini, Angelini y Ercole, pues tipifican el cianefens. Y el cianefens, utilizan para ello esta plancha que tenéis aquí, veis de cianefens, cogen una muestra, la ponen en sus fotos con el corte y dan el etotipo, es el iconotipo, es decir, es una plancha de bullar, vamos a la plancha tipo, por esa todos más o menos tenemos que decir. Pero claro, como bullar no guarda el bario, no se conserva el bario, pues tampoco le vamos a quitar la especie, porque esto se puede reconocer con algo. Entonces estos italianos le dicen, bueno, pues vamos a decir que el cianefens, creamos un epitipo que es el MCV17184, la foto Simonini que veis aquí. Claro, yo lo tenía secuenciado, porque veis que muchas veces me llevo muestras para secuenciar. Y entonces, claro, ¿qué sucede? Que su cianefens, que lo tienen aquí secuenciado, lo veis su cianefens está por arriba y el mío queda totalmente distinto. El cianefens parece que va a pino y el pseudo cianefens parece que va a cuerpus, por lo menos a cautifolio. Ahora lo han descrito en un trabajo excelente, porque lo han cogido, el pseudo cianefens, lo han descrito, no recuerdo la revista, iba a ponerla, pero esta mañana me he quedado corrigiendo exámenes y no he ido a Alcalá y por dejarlo para el último día, pues no he podido ponerlo aquí. Si no, lo hubiera puesto con unas fotos mejores que estas. El pseudo cianefens, que también ha aparecido, pues ahora no recuerdo en qué país, no sé si ha sido Noruega, Francia, no lo recuerdo, porque no sé el trabajo exacto. Bueno, pues entonces, automáticamente veis que con una secuencia que estaba en el GenBank, que ya se conocía y que se iba, y con dos muestras, una de la tesis y otra de la que me distes tú, pues creamos el holótipo, el holótipo es la tuya, la que tú me trajiste de campillo de ranas, y parece que el pseudo cianercens lo están encontrando también en Europa. Este grupo, el grupo cianercens, son todos morfológicamente muy parecidos, y los chinos, los americanos, una vez que ya tenemos las secuencias, aprovechándose de lo que nosotros tenemos, están separando las suyas. ¿Os dais cuenta? Yo no puedo describir esto hasta no saber lo que es cianercens. En el momento que sé lo que es cianercens, puedo describirlo. Si no, lo tendría como cianercens mal determinado. Por eso os digo que el herbario es fundamental, el tener las secuencias es fundamental, porque pueden ocurrir estas cosas que veis. Bueno, y los serocomelus, antiguos serocomus, son muy interesantes. Hoy habéis traído uno que estaba con cuercus, había un pino, seguro que, lo más seguro es que sea un crisenteron, pero me lo he llevado porque nunca lo sabe. Bueno, he traído este para indicaros, una especie muy bonita, muy bonita, que se diferencia muy bien. Es un serocomelus crisenteron, con el pie muy estrechito, muy estrechito, más pequeñito, que vive sobre todo en cuercus robur. Es una especie atlántica, lo que más le gusta es el cuercus robur. Aquí lo tenéis, está acogido en Lugo, en el Parque Río Rato, en el Concello de Lugo, en humus de cuercus robur. Casi todo lo que hay en el norte de cuercus robur está más determinado, es poederi. Ya me han mandado Aranzadi, varios de allí, y sale poederi. Poederi lo quiero poner aquí en una foto que me mandó Marcote, muy bonita, de Agonobo de Vedra. Fijaros qué bonito es, con ese pie tan estrechito, azulea, la cutícula cuando la rompéis va un poquito al rojo en la carne. Es decir, parece un crisenteron. ¿Cómo estaba en esta zona como crisenteron? Pues yo cuando lo vi, conozco el crisenteron de aquí, que es más robusto, más grande, y dije, esto no. Y tuve suerte y salió. Y se lo dedicamos a mi amigo Poder, que aquí le tenéis. Poder ha dado varios boletos nuevos para la ciencia, que de vez en cuando vienen aquí, a ver si me acuerdo cuáles eran. El Boletus Permagnificus, que ahora es un género raro. Boletus Permagnificus ha dado también otro que se llama Boletus Ignusanus, que también, bueno, todos los boletos los han cambiado. Aquí tenéis a Bodo, era excelente amigo, excelente colaborador. El único problema es que se fumaba todos los días tres cajetillas de tabaco. Y al final, pues ya sabéis lo que pasa con el tabaco. Pues le pasó a él. Y él dijo, cuando un médico micólogo le dijo, esa torna me gusta, ven que te voy a analizar en mi clínica. Le vieron, dice, tenemos que intentar inmediatamente con quimioterapia. Y dijo, stop. Además se le hablaba así, stop. Me iba a pescar truchas, que era su pasión. Se fue a pescar truchas y dice, cuando esté mal, vendré, me anestesiais y ya está. Y así fue, a los seis meses desaparecieron. Este es Bode, le llamábamos así de forma amigable Bodo. Y ese es el Serocomelus poederi. Bueno, las amanitas de la sección faloides, en un trabajo que hemos hecho en colaboración, que nos llevó de seis a diez años hacerlo. Fijaros el tiempo. Y que, bueno, gracias a que ibais trayendo aquí a la sociedad, estábamos moscas. Y os voy a contar. ¿Cómo es la amanita faloides? Bueno, la amanita faloides todavía es un problema. No penséis. Esta amanita faloides que os pongo es del libro. Es una amanita faloides, donde veis los tonos verdosos de la cutícula, el sombrero peinado, las láminas blancas, ese anillo membranoso. Es que están perfectas las setas. La volva. Claro, toda la normativa de muchas comunidades autónomas de que las setas hay que cortarlas. Es un absurdo, porque si las cortáis no veis la volva. Y ahora vais a ver el problema que tiene, sobre todo los que sois nuevos, hacer esa regla. Regla. Fijaros, si cogemos la potasa al 5-10% y echamos un poquito de una gotita en el sombrero, en la cutícula, en el pie, en la volva, en el anillo, es negativo en todas las partes. No da positivo. Es decir, no va al amarillo. Se queda un poquito pues cuando echáis agua. Tenéis que comparar con agua, porque muchas veces echáis una gotita y empardece un poco y queréis que es positivo. No, echar agua y veis que con el agua también empardece un poco. Es negativo. Es negativo. Pues fijaros que en la sociedad, en todas las exposiciones, tomé la foto el lunes, ya el lunes las setas las ponemos el sábado, o esto, perdón, el viernes. No sé si ya tomé el domingo o el sábado, ya están un poco, veis que pierden un poquito de agua, pero fijaros los cambios de colores. La seta, la moneta florida es una seta que cambia mucho de color. Las tenéis verdosas, un poquito marrones, un poquito blancas, cambia de color. Hay que tener mucho cuidado con estas setas. Pero lo que es innegable es la volva. La volva siempre la va a tener membranosa. Fijaros que incluso cuando voy a Barcelona, a los amigos de la micología, que conocéis al antiguo presidente que era Jordi Boada, que venía aquí con Luisa, con su mujer, ha venido muchas veces. Ahora ya la sociedad ha cerrado porque no tienen dinero los catalanes y no tienen subvención y al final se ha hecho también mayor este hombre y ya dice pues mira, estaba poniendo dinero de su bolsillo y claro, llegó un momento en que dices que me deben 2000 euros y de cosas que me he gastado y del año pasado me dejaba de ver 1500 y claro, yo si estoy jubilado no puedo estar poniendo el dinero y nuestra sociedad es pequeñita, no tenemos la financiación que pueda tener otras sociedades. Pero fijaros la cantidad de faloides que tienen, las exposiciones, allí es una de las setas más frecuentes que hay en los enfinares que tienen. Pero fijaros, vamos a las faloides con potasa negativo. Fijaros, aquí tengo una recolección de faloides donde tenemos elementos totalmente blancos. Ya sabéis que hay formas albinas que hay que estudiarlas a ver si realmente estas son de otoño, por lo tanto el grupo de la verna son de primavera. Pero bueno, hay que estudiarlas porque puede haber sorpresas. Yo, estas que tengo algunas he secuenciado y son faloides y luego fijaros esta foto que tomé en Cabañeros, veis aquí que hay una manita faloide saliendo que apenas tiene el color porque estaba enterrada por las hojitas y a la derecha tenemos una Garigutelup Arbencis. Veis que es como se parecen. Si nosotros cortamos, perdéis el carácter diferenciador porque el sombrero es muy parecido. Es que encima amarilla un poquito a veces las faloides. Dicen, una Arbencis amarilla un poquito. Por lo tanto, siempre hay que sacarla completa. Y esa ley que han sacado está mal hecha y tendrán que cambiarla porque esta seta mata en España. Hay intoxicaciones que todavía siguen muriendo las personas. Por lo tanto, porque vamos a proteger el micelio, pero si es que el micelio, por ejemplo, la manita cesárea está demostrado que vosotros paséis un tractor, levantáis la tierra y resulta que la micorriza está por debajo, está más de un metro. Es más, la favorece. Hay cosas y esto lo extrapolan porque el níscalo, el micelio está muy arriba. Cuando cogéis un níscalo veis que enseguida está el micelio y entonces lo extrapolan a todo. Sí, en el níscalo hay que coger el níscalo y después dejar la tierrecita para que el micelio no se estropee y esté al aire y se seque. Pero en el caso de las amanitas son micorríticas y está profundo, está más de un metro. No es superficial. Por lo tanto, aunque saquemos arena no pasa nada. Pero claro, no han estudiado micología y se pueden hacer leyes y es lo que ocurre. Bueno, vamos a ver otra seta muy rara. Yo esta seta la he visto pocas veces. Esta foto es mía cuando utilizaba flash porque entonces no teníamos las cámaras que tenemos hoy día y la tomé en Alledo en el norte y veis que tiene el pie es blanca la tomé en otoño tiene el pie muy flocoso con restos luego veremos una foto mejor que he tomado de internet que tiene como algodonoso. Esta seta de Alledo es la amanita virosa una seta mortal también muy no muy frecuente pero los Alledo se encuentran en la amanita virosa es potasa positiva da amarillo da amarillo ¿veis? Bueno, pues he tomado una foto muy bonita de la Sociedad Micología de Baracaldo entré y vi esta foto y me gustó digo tengo que enseñarla indico de dónde la he tomado potasa positivo y que además veis que tiene el pie flocoso veis que tiene como algodonoso no es liso y además tiene un anillo membranoso y veis que por detrás como las han sacado han puesto una ramita de haya porque esta especie yo siempre la he encontrado en Alledos yo nunca la he encontrado por aquí yo creo que es una especie atlántica no sé si alguno de vosotros la ha encontrado por aquí pero habría que confirmarlo porque es raro es nuevamente el norte y es un problema porque el blanca el de otoño no es una manita faloide blanca se diferencia bien por esos floconcitos del pie la faloide no los tiene y además da potasa positivo que es importante bueno y ahora vamos a ver las vernas estas vernas ya las llevamos observando aquí en la sociedad bastante tiempo Juan Carlos me las traía me las traía es frecuente y fijaros además lo curioso es que con Piedatumogo que es uno de los colaboradores del trabajo pues él me decía pero no puede ser que haya positivas y negativas en la misma ecología digo si las hay aquí en España las hay porque él quería que claro a él le venía mejor para su idea porque él ha cogido una vez nada más él ha cogido porque tiene una novia que es de Andalucía cuando vino a España la ha cogido y dice pues ahí me viene bien que la de España sea la negativa y en Francia tenemos otra que es menos mediterránea pero no se juntan en España los dos se juntan en España los dos está la negativa claro que ocurría en ese momento que la manita verna se interpretaba como potasa negativa ¿por qué? porque la potasa positiva la manita verna potasa positiva se interpretaba como otra especie diferente la especie diferente bueno fijaros tanto la verna positiva como la negativa aquí tenéis la positiva veis la gotita de potasa como amarillea el sombrerito amarillea el pie amarillea el sombrerito y aquí tenéis la gotita y veis que está un poquito pardo no amarillea nada esta es la negativa vamos a tomar un extracto de aquí en papel de periódico para hacer el test de Güellan que es con papel de periódico es un test que te indica que tiene amatosinas es un test que es simplemente de coloración no nos indica si tiene mucho o poco que lo que tenga pero fijaros la positiva es este azul y la negativa es este azul las dos dan positiva las dos sabíamos que eran tóxicas no sabíamos la proporción y hacemos la comprobación con agua veis el agua como no da color con agua destilada no da color en el papel de periódico nosotros sabíamos que era pues eran las dos tenían los venenos las ramatosinas pero claro hoy día publicar un trabajo bueno en este aspecto necesitar hacer un poco de bioquímica un poco de estudio más a fondo no solamente que fuera el taxonómico podíamos haber publicado la especie nada más pero dijimos vamos a colaborar y sacamos algo mejor mientras tanto había otra especie en el tintero que era la moneta porrinensis de nuestro amigo Freire que trabajó con su mujer Castro Marisa Marisa Castro que habían cogido en los pinares de Porriño en Galicia es más me la mandaron a mí para revisar en su momento yo le dije pues no sé lo que es es una cosa intermedia porque no sé lo que es esta manita porrinensis pues estudiamos el material que habían dejado en el jardín botánico que habían dejado un holótipo y luego un isótipo habían dejado en Luizarán no sé si se llama Luizarán o como se llama la habían dejado allí y luego también la habían encontrado los italianos y pedimos material al barrio de Génova que veis aquí bueno los italianos tienen una foto buena donde se ve el pie un poquito flocosito pero claro era raro porque tiene el pie por aquí no flocoso y por aquí flocoso con lo cual dijimos no sabemos cómo es porque puede que esté mal desarrollado entonces lo interesante era secuenciarlo el material de Marisa nos costó trabajo secuenciarlo porque no estaba muy bien conservado después de gastarnos mucho dinero de hacer repeticiones y repeticiones nos salió tuvimos buena secuencia y el material italiano también lo secuenciamos y no salía faloides es decir es una forma blanca la monita porrinensis una forma blanca de faloides pero no lo hemos dejado como un sinónimo de faloides lo hemos dejado como una forma forma porrinensis esperando esperando que cuando se vuelva a coger podamos hacer la reacción de la potasa porque los autores iniciales no la hicieron entonces hay que hacerla hay que hacerla bien para tener seguridad bueno entonces vamos a ver qué pasa con la manita verna vamos a ver dónde sale todo el tigrado bueno yo tengo la suerte de que me gusta leer los libros antiguos entonces aquí tenéis Burkes Bullard aquí tenéis el autor este libro tener un original es dificilísimo porque puede costar 20.000 euros o yo que sé pero tenéis la facilidad de encontrarlo en internet en internet se pueden encontrar y podéis descargar la plancha bueno a manita verna de Bullard es una manita del grupo Faloyer Blanca no es más y fijaros que la da como agaricus vulgos urvernus es decir agaricus vulgos urvernicus de Bullard en aquella época lo da así agaricus vulgos urvernus este otro autor Lambot lo pasa con el es y lo pasa a manita aquí lo ves bueno pues cuando la publica es inválido su publicación pero este autor lo valida al darle el es por lo tanto se mantiene se mantiene la manitaverna pero claro no sabemos lo que es la manitaverna tenemos una plancha pero no tenemos un material para comparar no sabemos si es positivo o es negativo bueno en esa época dan una variedad bueno en esa época muy posteriormente dan una variedad porque todo el mundo interpreta que la manitaverna como estos autores no dicen nada será negativo entonces Trimbad dice yo encuentro una que toco y me da amarillo pues la voy a llamar variedad de cipiens amanitaverna variedad de cipiens que luego lo pasa una especie amanita de cipiens amanita de cipiens bueno pues estaba la verna negativo y la de cipiens positivo parece que estaba arreglado todo pero yo como me gusta leer leo a Romagnese Villar donde coge la manitaverna es en los alrededores de París en los bosques de los alrededores de París y dice Romagnese en los bosques de los alrededores de París todas las amanitasvernas son positivas no hay negativo pues si son positivos esa habrá que verla entonces me pongo en contacto con Piratún Mogó Piratún Mogó empieza a coger material del herbario que se conserva de Romagnese algunas de las muestras las tiene mal identificadas fijaros era Romagnese pero las tiene mal identificadas pero otras también identificadas y entonces se coge un lectotipo se lectotipifica se coge un lectotipo de donde herborizaba Bulliá y es positivo es el lectotipo bueno ya no se ve la reacción pero sale molecularmente como la que es positivo ¿lo comprendéis? entonces ¿qué le ocurre? que la negativa se queda sin nombre la negativa automáticamente se queda sin nombre porque Amanita Verna tiene prioridad sobre Decipiens que es la amarilla tiene prioridad Romagnese tiene razón todo lo que hay allí es Amanita Verna que es la Decipien la positiva y la negativa no está en Francia por ahora la negativa ¿dónde está? en España en los bosques de Cuercus Iles principalmente en los encinares es una especie mediterránea lo que pasa es que la que es positiva también baja de Francia a España también baja están las dos entonces lo estudiamos y le damos el nombre de Amanita Vidua Amanita Vidua que viene del sustantivo viuda una referencia irónica a su alta toxicidad porque deja amar de uno viudo o viuda y al hecho de que esta especie se convirtió en viuda después de que el nombre Verna ya no pudiera emplearse para ella porque se quedó sin nombre ¿comprendéis? entonces pues por eso se llamó Amanita Vidua el trabajo lo firmamos un montón de personas pero en la especie los tasónomos firmamos la especie el resto no porque no son tasónomos aquí veis a Piera Tumogo esta es la novia Piera Tumogo la recoge en España una vez y luego empezamos a estudiar bueno esto lo hacen los franceses empiezan a estudiar las alfa amanitinas betamanitinas y fijaros que aquí veis la amanita virosa que es muy tóxica la amanita amerivirosa claro en el momento que sabemos lo que es la virosa europea la virosa americana es otra cosa esto ocurre cuando tenéis algo para comparar pues me he confundido hacer otra cosa pues también es tóxica la amanita verna también es muy tóxica aquí veis como tiene los picos la amanita faloides como veis tiene un montón de picos la amanita vidua pues exactamente igual y otra amanita vidua pues tiene picos es decir ¿qué implicaciones tiene esto? pues que en España se estaban muriendo personas al fin y al cabo se han muerto pobrecillas pero estaban muriendo no por la amanita verna sino por la amanita vidua ¿comprendéis? eso no significa que alguna de ellas no fuera por la verna no significa entonces bueno pues aquí por millón de habitantes hice un estudio en España y fijaros que el hecho de esta que es blanca que encima se parecemos a un champiñón si no sacamos la volva pues imagino es el problema que tiene bueno esto no sé si lo veréis porque como no me ha dado tiempo pero fijaros que quiero que veáis esto azul porque fijaros que Romanesi estas dos muestras de Romanesi estaban dadas como vernas y eran estrobiliformes hasta Romanesi se confunde nos confundimos todos y yo el primero fijaros aquí había una se dio una amanita faloides la roquei y el tipo se ha secuenciado en este trabajo y es una amanita citrina hemos resuelto un problema no existe es una amanita citrina ¿lo veis? como van aquí están los tipos ¿veis? tipo 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 por eso llevo tanto tiempo porque tuvimos que secuenciar y estar seguros de lo que describíamos y entonces aquí está la amanita verna aquí está el epitipo el epitipo de Francia la amanita verna aquí está la faloides la faloides aquí veis la forma porrinensis el tipo de porrinensis y otras porrinensis por lo tanto entran dentro de faloides no hay duda de que es faloides y aquí está la vidua si os dais cuenta todos son a H excepto el de piratum o go pero ¿qué le vamos a hacer? hay que colaborar pero veis que casi todos están cogidos en España es que es donde está principalmente por ahora ya veremos en el norte de África en el Mediterráneo porque queda África que Marrocos es muy próximo a nosotros bueno y voy a intentar ir más deprisa ahora voy a hablar un poquito de hongos hipogeos para que me traigáis hipogeos fijaros tenemos una chica que es de Argelia que es Fátima Fátima Citouni Aguar es la que firma en primer lugar esta chica era estupenda y además hay que potenciarla porque las chicas en los países raves las pobres están muy mal esta doctora trabaja mucho la trajo su marido con sus dos hijos no se eran dos o tres la trajo porque le habían dado una beca para ir a la Universidad de Alcalá para hacer molecular en la Universidad de Alcalá y tal y fijaros como son que la llevó el marido nos conoció allí y nos la dejó no la dejaba venir sola es así es así bueno pues la chica es lista como ella sola da gusto trabajar con ella pues aquí ves que estudiamos una terfecia que es abundante la comen allí en Argelia los hipogeos le gustan mucho en Argelia y aquí veis el cortecito las terfecias cuando haces un corte por dentro la gleba la parte fértil toma redondelitos es muy típico que tenga redondelitos es muy interesante y fijaros que verrugas más gruesas tiene el problema de las terfecias es que hay que coger las maduras y muchas veces cuando las 3 aquí vienen inmaduras y no valen porque yo puedo sacarlo molecularmente pero como no tenga la foto de como son las esporas maduras no vale y una terfecia para que madure necesita 15 días se pudre otras setas en casa maduran pero esta no hay que coger las maduras es decir cuando están por dentro un poco salmón un poquito rositas es cuando están maduras este año va a haber pocas porque ha llovido tarde pero bueno nunca se sabe bueno pues aquí veis la llamamos crasi berruposa porque tiene unas berrucas muy fuertes esta especie que hemos descrito de Argelia ha aparecido en España la tienen me lo dijo Morte Asunción Asun del equipo de Marion Rubio me lo dijo que la tienen en España luego fijaros comparamos en Argelia con otra muy bonita que es la terfecia heliocroa mirad el eliantemun fijaros cómo buscan terfecias en Argelia veis aquí a las personas buscando en esta praderita buscan los eliantemun las cistáceas y llevan esta especie de azadoncito y cuando tienen un bultito la sacan mirad cómo aquí lo mete debajo del eliantemun para sacarla veis esta es la terfecia heliocroce que es muy rara es de estepas y fijaros que tiene una espora totalmente reticulada veis comparamos con esta ya aprovechamos para publicarla para Argelia y luego fijaros sin ir más lejos aquí en Segovia tenemos una especie nueva una especie nueva que es muy bonita en esos en Revenga que habéis estado en Revenga muchas veces en esa zona arenosa es muy interesante porque ahí hay especies nuevas hay inocives hay en fin cosas pues encontramos encontramos fijaros esta terfecia que a mí me llamó la atención veis que el corte forma redondelito los veis esos típicos de terfecias y en vez de ser rosa es gris tiene un color gris ahí me llamó la atención y cuando le hice el corte tiene la corteza un poquito pseudoparenquimatosa y luego tiene las espinas muy fuertes muy fuertes pues la estudiamos y al final es lo publicamos aquí en el boletín de la Sociedad Mica Ocea de Madrid y se la dedicamos a el que más sabía de hongos y pogeos que era el profesor Mario Enrubia muy amigo mío un excelente comunicador que tuvo la mala suerte que un día iba conduciendo y dice me da un golpe con un coche y no lo he visto no lo he visto que venía y la mujer que era enfermera le dijo te ha dado un golpe y no has visto que venía no he visto el lateral vente al médico y le miró en el médico y tenía un tumor cerebral que le afectaba a la visión lateral y por desgracia vivió pocos meses la tuvo a su la mujer sabía con donde iban los tiros pero no le cogieron a tiempo y entonces pues ya que salió nueva dijimos este hombre tiene que tener una terfecia un hipogeo y la llamamos terfecia en rubia terfecia en rubia está no solamente en Segovia está también en Cáceres en todos los arenosos o sea que es abundante y aquí 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 la terfecia en rubia bueno pues no hablo más de ella porque vamos a dar mal de tiempo bueno pasamos al género tirmania el género tirmania porque se diferencia el género tirmania solamente hay una cita en España que es en el desierto de Tabernas son especies sobre todo africanas son especies africanas es la especie que más pagan los árabes por ella fijaros que los jeques les ponen una alfombra en el desierto se baja el jeque de Tamello o de donde lo lleven y ya le tienen preparado el sitio donde va para que la saque él porque os acordáis de Franco cuando pescaba salmones pues lo mismo pues lo mismo entonces pero por qué se caracteriza el género tirmania porque fijaros el género tirmania tiene el asco globoso azul es amiloide esto es único en hipogeos es único bueno pues estudiamos el grupo de la anivia que tiene esporas lisas de esporas lisas la otra tirmania es la tirmania pinoyi que tiene esporas como veis un poquito verrugositas formando un retículo pequeño aquí la veis que no tiene la esporalisa y encontramos que mirad aquí esta que tiene un color muy característico luego toma un poquito color crema encontramos una que podíamos describir como nuevo y la acabamos de publicar que es tirmania sahariensis que está en Argelia y que actualmente con un libio que colaboro también la hemos encontrado en Libia la diferencia es difícil porque depende el número de ascosporas por asco y molecular también tenemos dos especies de tirmania del grupo Nivea la sahariensis y en España solamente en el desierto de Tabernas tenemos la Nivea y hay una cita nada más de Valdomero Moreno y Calonge que además la determinamos mal la determinamos con otra cosa que después se corrigió y ya para terminar fijaros con un amigo que tengo en Turquía tengo amigos esto me preocupa porque cuando tienes amigos por tantos sitios es que eres viejo entonces los realmente inteligentes se han muerto y vas quedando tú y tienen que colaborar con el que va quedando o sea que no creéis que estoy contento de tener tantos amigos bueno pues se encontraron en Cedrus Libani un melanogaster yo lo estudié y digo y estas esporas son más pequeñitas de lo normal yo vamos a estudiarlo bien y hicimos el molecular y va a salir ahora publicado melanogaster anatólicus de Anatolia típico de Cedrus Libani y como ahí veis el tipo de Turquía y yo estaría hablando pues ya me conocéis pero tampoco me quiero pasar así que muchas gracias si queréis preguntarme algo y puedo contestaros encantados aquí yo he visto muchas noticias con los habitantes que ha habido con lavernas y los procedentes no sé de país asiático no sé si es esto China China no China no Japón no es una de las una de las sí bueno hay una de las república que allí la serta física es la volvárida la volvárida la confunden con las volvarias y hace unos años yo una noticia que en Murcia había habido una abrigada de gente de ahí que estaba recorriendo lechugas y que habían ingerido siete y han ingerido por equivocación y estaba muy mal pero ellos claro claro aquí en la aquí la claro aquí la volvaria así grande que se parece es de otoño más bien que es la pero bueno se diferencian bien porque cuando está madura la volvaria tiene tiene las láminas un poquito rosaditas y no tiene anillo no tiene anillo tiene salmón y no tiene anillo entonces claro los chinos cultivan mucho la volvaria volvácea y la comen muy chiquitita la comen chiquitita pero claro las dejan crecer conserva conserva aquí que se pueden encontrar claro pequeñitas conserva claro además tiene una particularidad que las que la cultivan no necesita la temperatura muy baja con lo cual la pueden cultivar en zonas tropicales a temperatura más alta omite la aquí en España la volvaria a no ser que vayas a un restaurante de estos italianos que la pongan no es muy consumida que es que como tenemos setas tan ricas los coreanos los coreanos si yo me acuerdo una intoxicación que hubo en España no me acuerdo si fue 2010 o 2011 de unos tailandeses que vinieron a trabajar a España y entonces ellos en su país comían una seta verde que era comestible claro vienen a España están en otoño y claro ven una seta verde y dicen pues será como la de Tailandia la confunden y metieron metieron además salieron los periódicos metieron amanitas haloides lo que pasa es que debieron encontrar pocas porque fueron al hospital y se curaron a lo mejor encontraron dos o tres y como eran siete o ocho pues tocaron no a la dosis letal sino a una dosis pequeña hicieron una sopa con ella la metieron en la sopa y se la cepillaron se la comieron la manita la manita la migua y la de Sidney con la ponderosa puede haber algún yo creo que no no verdad yo creo que no la ponderosa es una seta tiene otro porte tiene fue un poquito de color pero claro yo es que no me atrevo a decir sí o no porque yo lo sé porque la universidad le enseño setas y la gente no diferencia nada entonces claro pueden porque no la van a